No, no me basta el tiempo para darte mi amor No, no, nunca será demasiado el tiempo estando a tu lado No soporto como los segundos se pasan volando cuando estamos juntos Pues se me hacen eternos los días cuando debo vivirlo sin ti No me basta, no me alcanza lo suficiente ni esta vida ni toda la eternidad Para abrazarte, para adorarte, para decirte y demostrarte para entregarte el corazón No, no, no me basta el tiempo para enseñarte a quien soy No, no, nunca será suficiente el tiempo para quererte No, 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 no me canso de verte a los ojos fundirme en tu alma y llenarme de ti Y mil años me alcanzarían para darte el amor que hay en mí No me basta, no me alcanza lo suficiente ni esta vida ni toda la eternidad Para abrazarte, para adorarte, para decirte y demostrarte para entregarte el corazón No me basta, no me alcanza lo suficiente ni esta vida ni toda la eternidad Para abrazarte, para abrazarte, para adorarte, para adorarte, para decirte y demostrarte para entregarte el corazón No me basta, no me basta, no me alcanza lo suficiente ni esta vida ni toda la eternidad Para abrazarte, para adorarte, para decirte y demostrarte para entregarte el corazón